Un castellón solo no existe, existe en base a que existe una colla y sin los demás no es nadie. Las ganas de hacerlo todos juntos y de luchar todos por un objetivo, es quizás lo más significativo de ser castellano. Los castellés son un elemento muy importante en la cultura catalana y una tradición que nos identifica bastante. Entonces, sí que ahora, últimamente, estos últimos años ha habido una explosión, un crecimiento de las collas castelleras, aparecen nuevas collas castelleras. Nosotros tenemos una palabra, que es lo que nos define, que es colla, una palabra que no sé si tiene una traducción muy exacta a otros idiomas, a lo mejor equipo. Bueno, son forma del castillo, son la piña, que es donde hay el mayor grueso de gente, el mayor volumen, que es muy importante porque son los que sujetan el tronco. Además, en caso de que las cosas no vayan perfectamente bien, sin la piña sería imposible que se aguantara el castillo. Después está la parte del tronco, es lo que le da la altura al castillo, la geometría que tiene el castillo al final, si es un 4, si es un 3, si es un 5. Evidentemente, la parte superior, que es donde suben los niños y las niñas, pues tienen que ser de menor edad, más pequeñitos, más ligeros, porque claro, van a la parte de arriba. Esta parte siempre son los niños los que la conforman. Si consideramos un castillo que está dividido en tres partes, lo que es la piña, el tronco propiamente y la canalla, que es la parte de arriba, pues hay un cap en cada parte. Entonces, la parte que me toca a mí es la del tronco y es decidir, ver quién sube, quién no sube, pero siempre la última decisión la tiene el cap de colla. Una parte importante del papel del cap de colla es el que va, nosotros le decimos cantando la construcción, no es cantar, el que va hablando a la construcción, el que va dando las órdenes precisas en cada momento, de cuándo tiene que empezar a subir cada uno, cómo tiene que mantenerse, si hay que hacer alguna rectificación en ese momento. En una colla castellera es mucho más que eso, es un poco, tiene que ser el líder, tiene que ser el que plantee los objetivos a los cuales quiere llegar la colla, cómo se preparan, cómo se ensayan o entrenan y cómo se llega a todo ese proceso para llegar a hacer la construcción. La ropa que llevamos los castellers, tenemos en común las diversas collas, los pantalones blancos, la faja y la camisa. La camisa a cada colla lleva un color diferente para distinguirte de otras y bueno, hay collas que llevan el color en función de alguna cosa significativa de su pueblo o ciudad, otras collas, bueno, por votación se elige el color que se prefiere, en nuestro caso vamos vestidos de lila. En sus orígenes no había los uniformes castellers con las camisas cada colla a su grupo, sino que la gente iba cada uno vestido con su camisa de trabajar en el campo, con sus pantalones y el elemento que usaban, evidentemente, era la faja. Entonces la faja es un elemento muy importante porque aparte de ayudar a subir a los castellers que suben por encima tuyo, te sujeta la espalda, ya que haces un esfuerzo bastante grande y hay riesgo con el peso de que las lumbares y tu columna sufran. Entonces lo que hace la faja es que no te permite hacer ciertos movimientos y te sujeta. El origen de los castellers es que nacieron del baile de Balencianes, que era un baile tradicional catalán, en que al final de la actuación se hacía una figura. Y al final los grupos que bailaban acabaron compitiendo a ver quién hacía la construcción final más alta y le dieron tanta importancia a la parte esta de la construcción que fue desapareciendo el baile y al final quedó la construcción. Yo como origen siempre considero que el origen está en Valls, es lo que llamamos la zona tradicional y son la Coya Jova y la Coya Bella, la Coya Bella, quien origina esta actividad. Tarragona digamos que es el núcleo, es donde se crea esta actividad, de donde surge y desde ahí se expande. Yo no puedo entender un castell sin sus graias, sin su música. Para nosotros es muy importante porque, sobre todo para la gente de La Piña, cuando tú tienes que estar colocado y con la cabeza para abajo, tú no ves nada, en ese momento solo puedes sentir, puedes sentir el esfuerzo que tú puedas hacer y al escuchar las grayas sabes en todo momento dónde estás. Una filosofía personal que llega a un momento, sobre todo en el caso de los que llevamos prácticamente toda una vida o muchos años haciendo castells, lo llevas a interiorizar tanto que ya tu vida ya no lo entiendes sin los castells y muchos de tus valores ya están relacionados con los castells a nivel familiar con los valores de una Coya Castellera, de trabajo en equipo, de confianza mutua, de solidaridad. La filosofía castellera más o menos es la fuerza del colectivo, entonces cada persona dentro de la Coya tiene un papel, a veces cumple siempre el mismo, a veces va cambiando. Yo intento transmitir estos valores a mis hijos y que ellos los compartan también con los amigos, son unos valores que creo que no solo tienen que estar dentro de la Coya Castellera, sino que hay que sacarlos fuera y si toda la sociedad funcionase un poco como una Coya Castellera, creo que las cosas serían mucho mejores. La Junta Directiva es un órgano muy similar a cualquier otra entidad social, cultural o de otro tipo. La Junta Directiva al final tiene que hacer muchas misiones. Una es organizar logísticamente los autobuses, los autocares, donde vamos a ir a actuar, hacer la programación de actuaciones del año, pero también tiene que hacer que todo el mundo se sienta a gusto. Pero después también hay la persona que tiene que hacer fotos de los castillos, que tiene que filmar los castillos. También hay el que tiene que vender en la parada, en la mesa, pues recuerdos, cosas que sepan o que identifiquen la Coya, que también sean fuentes de ingreso. Siempre tiene que haber una ambulancia con personal preparado por si hay un accidente, que normalmente se van siempre sin haber hecho nada, pero siempre tiene que haberlo. Es muy importante saber qué riesgos vas a tomar. En los últimos años se han incorporado diferentes elementos, la tierra que es amortiguadora, los cascos en los niños, los protectores de la boca, las redes para poder ensayar. Dentro de la Junta hay el secretario que se ocupa de los papeles, de los permisos. Cada vez que tienes que actuar tienes que pedir un permiso. Después tiene que haber un tesorero, el que lleve las cuentas, el dinero. La Junta está conformada por el presidente. También tiene que ser un líder, como el cap de Coya. Tiene un papel muy importante. Todas las personas que forman la Coya son voluntarios, son personas no adscritas a algo concreto, a una entidad o algo político. Evidentemente cada uno tiene su participación en muchas cosas, pero cuando venimos aquí somos castillés. 었어요. Là, la Junta hay del monstruario en el aire y desfraéxico, la Junta los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.